Música Nuevamente los saludo a través de este espacio que Ike Plan me permite para llegar a ustedes. Mi nombre es Adriana Ávila y soy agente de seguros. Y por este medio quiero felicitar a todas y cada una de las mamis que hoy se encuentran disfrutando de su día. Sabemos que no es un papel fácil de sobrellevar. Pero es la mejor satisfacción que podemos tener como mujeres. ¿Tú eres una mami emprendedora? ¿Sabes que existe un plan que además de generarte un ahorro y tener un seguro de vida, puedes hacerlo en versión deducible? Desgraciadamente nosotras como emprendedoras no tenemos algún ahorro garantizado para nuestro futuro, para tener una vejez digna. ¿Te interesa más sobre el tema? Con gusto te puedo informar. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.